Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Titulares en Panorama Informativo, exposición de arte viejita y concerto de piano, dieron inicio a los panoramas artísticos culturales de Vicuña. La comuna contará con oficina fílmica, convirtiéndola en la primera a nivel nacional. Recuperan ribera del río Turbio en la localidad de Rivalavia. Bienvenidos a Panorama Informativo en el Kina TV. Les invitamos a revisar las informaciones de esta jornada. Y comenzamos con el ámbito cultural, ya que el arte plástico y la música se tomaron la Casa de la Cultura de Vicuña con dos presentaciones de primer nivel. La primera de ellas fue la inauguración de la exposición Códigos Sagrados, muestra del artista regional, Chloe Vallejos, que estará disponible hasta el 31 de enero. Trabajo hace muchos años en cerámica, el arte oficio de los artistas antiguos, y estoy invitando a la comunidad para que asista a mi exposición, que es un proyecto Fondar. Aquí hay 13 piezas bastante contemporáneas y modernas, pero que tienen el ingrediente común, que es la geometría sagrada que usaban nuestros artistas ancestrales. Creo que es un gran valor que han traído a la zona, la puesta en valor que tiene ella con respecto a la materialidad, que es la cerámica, y el trabajo que realiza en el arte moderno, incorporando la iconografía de nuestro pueblo. Yo creo que eso es grandioso, grandioso desde el punto de vista, porque el arte decorativo es parte de una muestra, que puede estar en cualquier parte, en una casa o en una oficina, donde ella pueda demostrar que ese arte hay una incorporación de nuestra etnia, ya sea de las ánimas, de los diaguitas y de los molles. La línea de tiempo que tiene ahí, con respecto a su escultura, nos da esa sensación de color, de frescura, y también del llamado, ¿no es cierto?, a nuestro ancestro, a partir de su expresión artística. Dime también, ¿qué te parece que este tipo de instancias se pueda entregar de manera completamente gratuita a toda la comunidad? Esta posición va a estar justamente a partir de hoy, 9 de enero, hasta el 31 de este mismo mes. Bueno, primero que todo, yo invito a todas las personas que tengan que ver, o que tengan una relación con nuestra cultura, o que tengan el interés, llamo a los jóvenes, niñas, niños, para que ellos conozcan a nuestra cultura de una manera diferente, porque ya sé que no estamos repitiendo una cerámica de un estadio cultural, ¿no es cierto?, que nos pertenece a un periodo, sino que estamos mostrando este espacio, ¿no es cierto?, esta línea de tiempo, la estamos mostrando en esculturas, ¿no es cierto?, del arte contemporáneo de hoy. Entonces, yo los invito a ver, a conocer a los mismos artesanos, los invito a ver, para que ellos puedan tener un conocimiento de cómo podemos incorporar nuestra cultura a un elemento, ¿no es cierto?, que ellos hacen con sus manos. Hoy día, Chloe Vallejo, una artista regional de gran renombre, nos ha traído su trabajo en cerámica, más de 50 años de técnicas que viene implementando, y la verdad es que uno se puede percatar, son trabajos realmente muy finos, muy bien hechos, que no tienen la intervención de máquinas, sino la intervención de las manos, para poder hacer de estos trabajos algo tan potente como lo que estamos viendo, y claramente para nuestra comuna es un honor de que trabajos de tanta calidad se puedan estar presentando aquí en la comunidad de Vicuña. Principalmente, yo estoy interpretando el legado que nos han dejado a la cultura de Aguita, y lo estoy haciendo desde una visión contemporánea, porque yo estoy en una época distinta. Entonces, he trabajado materiales modernos y tradicionales, pero sin dejar de vista códigos sagrados, en donde, por cierto, está la geometría, la geometría sagrada, que es el elemento de toda alta cultura que existe, y estoy feliz de poder expresarla acá. Yo invito a la comunidad que no se pierda esta exposición, porque además va a aprender sobre la proporción aurea, que es importante que conozcamos también sobre ella. Además, posterior a esto, vamos a tener la presentación de un llanista, eso quiere decir que también la cultura se toma de la comuna. Que es necesario, nosotros tenemos un legado, Gabriela Virchal, muy potente sobre eso, y sí es verdad que en algún minuto, ya hace algunos años, sentíamos que la cultura había dado marcha atrás, que no se ganaban los espacios en nuestra comuna. Hoy día, efectivamente, vamos caminando hacia adelante. Que esta sala habitualmente esté con exposiciones, habla muy bien. Que la Casa de la Cultura empiece a llenarse los diferentes espacios, habla mejor todavía. Y que efectivamente la cultura se abra de espacios en los pueblos, que se abren los espacios en los diferentes lugares de nuestra comuna, claramente habla de una política municipal en torno a que la cultura tiene que tener un espacio importante. Por eso todo, por eso el ballet municipal, la Academia de Manza, por eso también la orquesta municipal, por eso efectivamente las acciones que se hacen en el teatro, por eso efectivamente la actuación de Roberto Bravo hace unos días atrás, por eso en los próximos días tendremos a Tito Beltrán, por eso esta exposición, por eso los artistas locales hoy día están ocupando de mejor forma la Casa de la Cultura, por eso vamos a crear una sala de ensayo para los artistas locales aquí en la Casa de la Cultura, para que los diferentes artistas puedan venir a ensayar a este espacio y no tengan problemas con su vecino, por eso efectivamente esto no puede ser solo palabras, sino tienen que hacer acciones. Y claramente la cultura ha tenido acciones en los últimos años de nuestra comuna, pero aún hay que hacer muchísimo más. Con la totalidad de las agrupaciones formadas al alero de la Oficina de Discapacidad de la Municipalidad de Vicuña, se realizó el cierre del programa de Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo, conocido con la sigla ETLI, el cual tuvo por objetivo una mejor gestión de los recursos, trabajo con la Oficina Municipal de Información Laboral O.MIL, contratación de nuevos profesionales, entre otros. La verdad es que estamos muy contentos de poder dar cierre a este proceso y también de poder dar inicio a una nueva etapa en la comuna de Vicuña, que es el vivir, en el fondo, en un espacio que es mucho más inclusivo, mucho más respetuoso a las personas con discapacidad, mucho más considerado por las organizaciones de personas con discapacidad y su familia. Así que eso nos tiene muy satisfechos, pero nos plantea nuevos desafíos. Lo conversamos con el alcalde de lograr que sea una comuna mucho más cercana a lo que es el turismo inclusivo, al turismo accesible. Y por supuesto que estamos abiertos a seguir colaborando. El ETLI no es solamente una estrategia para nosotros, sino que representa un primer paso y estamos, por supuesto, ya nos va a poder seguir trabajando en conjunto. Solo cinco comunas en la región de Coquimbo, de las 15, han tenido la posibilidad de poder implementar este programa. Una de ellas hemos sido nosotros. El ETLI nos acompañó durante 13, 14 meses. La verdad que fue tremendamente relevante desde la perspectiva que nos permitió a podernos entregar mejores prestaciones a aquellas personas que están en situación de discapacidad. Este programa ha sido un año intenso, donde hemos podido capacitarnos en cuanto a salud, en cuanto a talleres, sobre todo cómo cuidar a las personas postradas. Ha sido, como les digo, un programa muy intenso, pero bien provelloso, donde hemos tenido diferentes profesionales. También hemos estado con una psicóloga que nos ha ayudado a entender lo que es la discapacidad visual y las diferentes discapacidades que estamos llevando en nuestra vida. Agradecemos que el Senadi nos apoye siempre, que nos haya escogido como comuna para entregarnos este programa. Y en el momento de la certificación, la verdad que solamente nos quedan palabras de decir que este camino lo vamos a seguir caminando, que entendemos que son mucho más los desafíos, que nuestra gente en situación de discapacidad requiere apoyo y que nosotros esos desafíos los vamos a cumplir. El municipio local presentó su propia oficina fílmica, la primera a nivel nacional, que lo ubica como pionera en implementar un espacio dirigido exclusivamente a aquellos directores y productoras cinematográficas que se vean interesadas por filmar su escena en los parajes con lo que cuenta nuestro Valle de Elqui. Bueno, la verdad que es una tremenda responsabilidad. Somos la primera oficina fílmica de Chile pero entendemos que hay otras comunas, por ejemplo la comuna de Santiago, la comuna de Valparaíso, que han trabajado en esta línea pero que no han creado esta oficina. Nosotros tomamos la definición de crear esta oficina en términos de generar las condiciones, primero nada, de promoción de nuestra comuna y efectivamente también de poder recibir de buena forma con toda la documentación que corresponde. Me refiero a ordenanza, me refiero a book de fotografía, me refiero a datos donde los productores puedan resolver todos sus problemas, donde arriendan vehículos, donde arriendan animales. Bueno, todo lo que requiere una filmación fílmica es que es tan relevante. ¿Por qué creemos en esto? La industria cinematográfica es una actividad económica una de las más millonarias del mundo. Si nosotros somos capaces de traer a Chile, a la región de Cucuín, a la comuna de Vicuña, estas filmaciones fílmicas, evidentemente vamos a dar un paso para el desarrollo del turismo, vamos a dar un paso a la empleabilidad de nuestra gente que tanto lo necesita en este minuto y efectivamente vamos a poder avanzar en una línea que nosotros creemos que tiene que ver con el desarrollo de nuestra región. Yo felicito a la comuna de Vicuña por esta iniciativa de abrir esta oficina de enlace fílmico porque marca un hito, yo diría que no solo para la región sino que para todo el país, en donde una comuna decide establecer una oficina especializada en la atención de producciones audiovisuales. Es fundamental que haya este enlace porque en el fondo las producciones audiovisuales requieren de muchos aspectos que a veces no conversan necesariamente con la parte administrativa, sobre todo la parte, digamos, de organizaciones públicas, ¿no? La burocracia, los productores no la entienden muy bien. Entonces, que haya un organismo dentro de un municipio que permita acelerar los procesos y hacerlos un poco más amigables, lógicamente que el gremio lo agradece. Y nosotros desde el Ministerio naturalmente celebramos también esta decisión. Bueno, Vicuña en estos últimos dos años ha congregado alrededor de cinco a seis películas nacionales e internacionales. La verdad que se han desarrollado de manera muy eficiente con una respuesta muy potente de parte de la institucionalidad, en este caso el municipio. Tuvimos, ¿cierto?, la visita de Gilberto Gil con un documental que va para la televisión, que va para las plataformas de Netflix, que se estrena este año, donde estuvimos grabando a Gilberto Gil durante tres días en el Cerro Tololo para el Eclipse. Tuvimos también la producción internacional denominada Nomad, una película de ciencia ficción filmada en Vicuña, también en el marco del Eclipse. Hace muy poco, en el mes de septiembre, tuvimos el rodaje del cortometraje Malditos en la localidad de Diaguitas, con Etato Dubó, con Paola Giannini, trabajando ahí en los cerros, en todos estos paisajes maravillosos. Y, por supuesto, también documentales que se han grabado para la televisión, como Discovery Channel, National Geographic, que ha ocupado estos paisajes de la comuna. Así que todo esto potencia el territorio y permite que Vicuña salga al mundo, que Vicuña se conozca y que mucha más gente quiera venir a conocer Vicuña, que lo vea a través de la pantalla. Bueno, imagínate tú que son parajes preciosos. Yo diría que, además de las locaciones que son maravillosas, el cielo que ofrece esta zona, esta comuna, es lógicamente indescriptible e incomparable. Pienso que ese es uno de los grandes aspectos llamativos para los productores internacionales, el venir, y sin duda que eso lo demostraron durante la época del eclipse, donde se hicieron muchas producciones que todavía ni siquiera salen a la luz, pero estuvieron aquí justamente porque las condiciones que se daban en esta zona eran inigualables. Así que claramente es altamente recomendable que vengan a conocer esta zona. Desde este mes de enero ya está disponible en el sector del río Turbio, en la localidad de Rivadavia, una zona de camping, obra realizada desde el municipio de Vicuña, con el propósito de utilizarlo de forma totalmente gratuita por los vecinos y los turistas que visitan el valle de Elqui. Los gobiernos, los diferentes gobiernos siempre plantean de que los ríos y el mar son de todos los chilenos, pero cuando tú quieres ingresar al río habitualmente o a un sector en el mar que no lo puedes hacer, claramente la comuna de Vicuña es un fiel ejemplo de ello. La mayoría de los lugares están cerrados. Cuando nos percatamos que este lugar estaba en manos de bienes nacionales, pedimos el comodato. Quiero agradecerle a la Ceremi Bienes Nacionales, a Yanina, en lo particular, que nos haya entregado este terreno. Lo entregó hace alrededor de dos meses atrás y ahí tomamos la determinación, o sea, la habíamos tomado antes, por eso tomamos la decisión de solicitar este terreno, de generar un picnic, generar un espacio de área verde, un lugar de recreación para que la gente pudiera venir acá. Contarle los costos, contarle el esfuerzo a los trabajadores estaría de más. Tendría que decir que son caminadas de arena, que son rastrillados de personas a mano, que son el colocar esta sombrilla, que son una cantidad de acciones que hemos tenido que realizar de varias semanas para poderlo materializar, con costos humanos y recursos económicos, pero todo ha valido la pena. Hemos recuperado la ribera del río en este sector, le hemos dado a nuestros vecinos la posibilidad de que vengan aquí a disfrutar, que vengan a pasarlo bien, que vengan a tirarse un rato acá. Y si es verdad que hoy día empezamos, ya nos encontramos con la sorpresa que hay turistas. Hoy día, justamente el día que como que le damos el vamos a este picnic tan bonito y gratuito para todos los vecinos de nuestra comuna, encontramos que los turistas y los vecinos han venido. Yo creo que lo más bonito es disfrutar al aire libre en un lugar como este o un río que no es como en una piscina o un camping. El río ahí aprende muchas cosas, sobre todo los niños que se aventuran más, exploran y hacen cosas que en la piscina tienen que andar con cuidado. Entonces acá con seguridad uno les enseña a ser responsables con ellos mismos, a estar siempre con el autocuidado para que disfruten en el día. Allá la serena no es muy como un río más grande que esto porque allá la serena es como muy profundo y angosto. Entonces aquí es más tranquilo. ni uno se puede bañar más así tranquilo. ¿Qué te ha parecido esta de estar con cámara acá jugando en la cuerda sintiendo el agua porque el agua del río es totalmente distinta al agua de la playa por ejemplo? Sí, porque acá es como una más extrema así en vez de estar en una piscina o una playa. Algo estamos haciendo en la misma línea en el sector entre los dos puentes en Vicuña donde también hemos pasado máquinas también estamos recuperando eso es mucho más grande es una inversión mucho más alta pero también estamos avanzando como lo que estamos haciendo acá. Así que lo único que me queda decirle tanto a los vecinos de Río Adavia como al resto de los vecinos del mundo que ojalá que cuiden este espacio de que si hacen una fogata acá tengan la precaución que quede absolutamente apagado el fuego porque si no un lugar hermoso podría ser una tragedia el día de mañana que estos árboles centenarios milenarios los podamos perder por la irresponsabilidad de algunos. En cambio ahora dejamos de ir al río íbamos más a la playa ahora ya estamos retomando nuevamente venir al río pero muy bonito muy agradable muy lindo el lugar así que pretendemos pasar una tarde agradable me imagino que con ganas de volver si de todas maneras de todas maneras así que la familia que viene de Santiago para que conozca también porque no conocían así que la próxima vez ya sabemos dónde venir una buena noticia una buena noticia para el sector de Santinés en Lourdes tras la aprobación de un traspaso de terreno en calidad de comodato para la construcción de una sede vecinal para el sector Bueno es una alegría para nosotros como Ministerio de Vivienda y Urbanismo en convenio con la municipalidad de Vicuña representada por su alcalde Rafael Vera el poder entregar un terreno al municipio para que puedan construir una sede y sean beneficios de los vecinos en general los terrenos del sede que están disponibles son para que sean ocupados por los ciudadanos de manera que puedan desarrollar sus proyectos lo que no hacemos es entregar terreno a aquellas instituciones que no tienen un proyecto aquí es diferente aquí hay un proyecto hay una decisión también tomada por el alcalde de construir una sede por lo tanto es lo que correspondía hacer Cuando trabajamos unidos podemos lograr objetivos que son importantes ¿Cuánto tiempo los vecinos de Santinés del sector de Lourdes han estado tratando de añorar tener una sede y efectivamente por la falta de terreno porque utilizaban un terreno pero que no tenían la propiedad efectivamente no podían materializarlo y esto es una conversación larga que hemos venido gestando y que ha traído su resultado hoy día se ha entregado un comodato al municipio de Vicuña efectivamente este terreno lo que nos permitirá efectivamente en el futuro cercano poder materializar el sueño de nuestros vecinos Estamos tratando de agilizar muchos procesos que tienen que ver con conseguir mayor cantidad de viviendas para los habitantes de la comuna de Vicuña hay proyectos que tienen algunos trabas que con diálogo con trabajo con coordinación entre las diferentes instituciones los vamos a sacar adelante igual el compromiso es que el proyecto que esté con calificación que esté aprobado tenga su subsidio lo antes posible muy contento muy agradecido del director del Servio Oscar Gutiérrez y esto nos demuestra una vez más yo sé que esta frase la he repetido pero para mí me parece importante cuando trabajamos unidos podemos lograr objetivos que son importantes cuánto tiempo los vecinos de Santiné del sector de Logurde han estado tratando de añorar tener una sede y efectivamente por la falta de terreno porque utilizaron un terreno pero que no tenían la propiedad efectivamente no podían materializarlo y esto es una conversación larga que hemos venido gestando y que ha traído su resultado hoy día se ha entregado un comodato al municipio de Vicuña efectivamente este terreno lo que nos permitirá efectivamente en el futuro cercano poder materializar el sueño de nuestros vecinos El club deportivo Apolo de Coquimbo y las megagalácticas de Vicuña fueron los equipos ganadores en varones y damas respectivamente del segundo cuadrangular de Goldborn competencia que se realizó en el polideportivo Carlos Munizaga Miranda Es un deporte muy bonito no fácil la verdad que escuchar el sonido de la campanita que va adentro de la pelota no es fácil yo jugué algunos minutos me tocó la fortuna de hacerle un gol de hacerle un gol en un minuto en un penal a Sebastián Rocco y tuve la mala suerte que Sebastián Rocco también me hizo un gol así que quedamos empatados fue parte del espectáculo acá en este campeonato tan bonito y lo importante es que aquellas personas que mucha gente los llama pobrecitos la verdad que son tremendas personas pero tremendas solidarias grandes seres humanos y demuestran hoy día también son grandes deportistas nosotros estamos comprometidos con ello queremos hacer algo más que no sea solo el Goldborn una actividad que se practique acá para ellos sino ojalá tener un club paraolímpico que participe en diferentes disciplinas deportivas que están destinadas justamente para aquellas personas que tienen algún tipo de dificultad y es súper complejo me había tocado la posibilidad de hacer una actividad anteriormente en otro equipo con los ojos vendados pero es totalmente diferente hay mucha comunicación con tu compañero que tienes a los costados un deporte que no lo había visto que de verdad que es muy desconocido para uno pero la complejidad es que tienes los ojos vendados y solamente tienes que enfatizarte también en escuchar solamente el balón y eso se pone mucho más complejo cuando es primera vez así que más que nada destacar el deporte es un deporte que de verdad que le puede dar cabida a mucha gente y que es sano si bien uno lo está conociendo recién es bastante entretenido y va generando también empatía con los rivales están ahí conversando anteriormente de lo difícil que es este deporte pero para uno que es deportista es súper complejo poder estar mirando donde está el balón Polo ganó cuéntanos la emoción de participar de este campeonato el segundo campeonato que es Vicuña si la verdad que estamos primero que todo muy agradecidos con la autoridad de la comuna de Vicuña por darnos la oportunidad de venir a participar de este lindo campeonato por segunda vez y en los deportivos estamos muy felices porque estamos presentando un equipo bastante juvenil con jugadores de 17 años 18 y 22 años así que fue un logro muy importante para nosotros Hablenos un poco de Apolo Bueno Apolo sí Apolo es un equipo que se creó hace 5 años somos un equipo de Coquimbo conformados por personas ciegas tenemos equipos de varones y de damas nosotros participamos en la federación FENADIVI donde se juegan los campeonatos nacionales en dos ocasiones hemos salido hemos tenido el tercer lugar a nivel nacional y el año pasado salimos segundo a nivel nacional así que hemos ido subiendo de nivel y hemos ido mejorando ojalá que pronto podamos salir campeones a nivel nacional ¿Cómo sentiste el participar? ¿Cómo crees que va el equipo que se está formando acá en Vigo? Nosotros acá hay jugadores que pueden dar ahora físicamente nosotros tenemos que trabajar este deporte cada día este deporte va a ser yo creo unos 5 años más para ser profesional ya los jugadores yo juego por Coquimbo porque todavía aquí no hay un equipo formado nosotros salimos segundo a nivel nacional que es el equipo Apolo que salió ahora campeón y el equipo que sale campeón ahora le dan una beca para que ellos todo el año le dan como 300, 400 mil pesos entonces es un incentivo para que nosotros sigamos luchando y sigamos yo soy entrenador de golf y a la vez jugador pero algún día ya por el tiempo yo creo que voy a dejar un poco para enseñar lo que yo aprendí también conversaba con el organizador del campeonato haciendo amigos que estaba acá que trajo a Sebastián Rocco este gran jugador nosotros lo recordamos fundamentalmente en Wander en Cobreloa y por cierto en la selección chilena de que cuando realicemos el campeonato haciendo amigos también realicemos un campeonato de gol para que en el momento de la premiación podamos decir que tenemos grandes deportistas que se suben todos al mismo escenario a recibir efectivamente su galardón creo que la cantidad de gente más de 800 personas que trae el campeonato haciendo amigos también va a ser una tribuna muy especial muy notable para estos chicos que practican este deporte y que como yo digo nosotros ya nos comprometimos vamos a seguir apoyándolo buenas noticias para cinco vecinos de la comuna quienes fueron beneficiados con el proyecto de estrategia de desarrollo local inclusivo EDLI del Servicio Nacional de la Discapacidad Cenadis en colaboración con el municipio de Vicoña la ayuda consiste en la construcción de cinco rampas para el ingreso de sus hogares bueno esto nace de un proyecto que presenta la oficina de personas en situación de discapacidad lo presentamos al Cenadi nos ganamos este proyecto la verdad es que hasta el momento hay cinco comunas en la región que se han ganado este proyecto en diferentes momentos que es una al año y este el año 2018 a fines del 2018 y durante todo el 2019 nos tocó implementar este programa y este programa traía acompañamiento traía capacitación reforzamiento de liderazgo y me detengo en esto porque probablemente para las personas en situación de discapacidad más allá del liderazgo que en algún minuto hayan tenido lo van perdiendo porque se van encerrando en sus problemas inclusive su propia familia muchas veces nos ayuda mucho para protegerlos no salga que te puede pasar algo en la calle cómo te vas a ir sola y todo ese tipo de cosas las van achicando las van dejando prácticamente como un niño nos regalaron esta hermosa pasarela que para mí es más que importante porque ya no tengo que hacer el movimiento brujo que hacía con la cadera para dar el paso al subir ahora entro y salgo sin ningún problema para mí fue fantástico fue como quieren decir renacer y entrar con seguridad a mi casa porque antes siempre tropezaba y los zapatos me rompen tropezaba con cualquier cosa y ahora no ahora entro y salgo sin problema hasta la reja tiene buena postura porque se me pillaba y esto se lo agradezco al alcalde a la oficina de la discapacidad y al proyecto ESLI porque sin ello no hubiera podido tener esta rampa con cerámica linda y ahora el alcalde me prometió regalarme unas banditas antideslizantes entonces más seguridad para mí y como parte de este proyecto estaba la construcción de rampas para poder entregar accesibilidad en los hogares a cinco beneficiarios del proyecto la señora María Angélica uno de los beneficiarios y acá vinimos a ver cómo se siente ella que nos cuente cómo le está cambiando su vida de hecho ahora nos contaba que puede desplazarse hasta sin su bastón un elemento que para cualquiera puede ser algo como muy simple pero la verdad es que aquí hubo un trabajo arquitectónico con un certificado de recepción final hay una inversión importante de parte de los fondos que el municipio adquirió a través del proyecto ESLI que es de Senadi y feliz y orgullosa de tener un alcalde como el que tenemos a tener a la señora Patricia encargada de la discapacidad también y que nos den la oportunidad a nosotros de ser más independientes más autovalente y poder salir al mundo a la calle sin miedo y sin vergüenza de tener una discapacidad porque nadie está libre también de llegar a un momento de discapacidad esta han sido las informaciones para el día de hoy en el Kina TV le agradecemos su sintonía les invitamos para que continúen la compañía del canal hemos presentado panorama informativo el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña panorama informativo seguirá trabajando para mantenerlo bien informado de los hechos y en la comuna de Vicuña